Hoy decimos basta, decimos basta, estamos cansados, estamos hartes de toda la impunidad que hay en la justicia mendocina. Hola, buenos días, soy Verónica Carniel, mamá de Abigail Carniel. Hoy día nos convocamos acá otra vez más, hoy día se cumple un año y cuatro meses que Abigail no está, que la desaparecieron y estamos acá unificando lucha con familias que tienen el mismo dolor que yo, que tienen un familiar desaparecido, un familiar asesinado y que no tienen respuesta de la justicia ni del Estado, entonces decidimos unirnos, unificar lucha en el mismo dolor, la misma lucha se llama esta marcha de familiares que se dirige hacia casa de gobierno con el pedido de justicia por los nuestros y para que nos siga pasando lo que está pasando hoy en día, que nos siguen matando a nuestras hijas, a nuestras mujeres, nos desaparecen por ser mujeres, nos violentan por ser mujeres, por ser travestis, la violencia no tiene género, lamentablemente. Muchas familias que tienen un masculino, un hijo, un marido muerto, desaparecido y bueno, hoy día estamos acá uniéndonos con esta misma lucha para decir basta, decimos basta a la violencia que surge cada día y hoy día estamos acá gritando por cada desaparecida, por cada asesinada, por cada persona que hoy día no tiene justicia. Esta es la unión de la gente, de la familia, esta es la fuerza de salir a las calles, la fuerza que no nos van a parar, porque lamentablemente tenemos que seguir en pie, la vida sigue lamentablemente, en mi caso no tengo a mi hija y no tengo tampoco donde ir a llorarla porque no la encuentro, entonces hoy estoy acá por Abigail, por Abigail Carnial, mi hija que al momento de su desaparición tenía 18 años, hoy tiene 19 y no la encuentro el día de hoy, por ella estoy acá, y lamentablemente por todas, por todas las que hoy nos faltan. Bueno, hola, mi nombre es Daniela Barrera, soy hermana mayor de Melody, bueno, Melody era una chica con sueños, con proyectos, dulce, compañera y el 29 de agosto nos enteramos de la peor noticia que fue asesinada por un policía, y bueno, estamos hoy acá para que no haya más, no haya más Melody y para que realmente cambie el que se les vea a las personas trans como personas, porque son personas, y para que dé un cambio a la policía y piense la próxima vez antes de acribillar o de parar a cualquier persona por elegir el género que yo desee. Hola, soy Ivana Araya, la mamá de Agostina Trigo, hoy estoy acá por su voz, voy a luchar hasta que se haga justicia por ella, por todas las chicas y que no haya más casos de los que están pasando, que ya no nos maten más, que se termine todo esto, que de una vez por todas haya justicia. El caso de Agostina, bueno, estamos esperando que le dicten la preventiva al femicida, a Diego Armando Caballero, que le dio el 100% positivo del ADN que tenía mi hija. Estoy esperando un resultado, que la justicia se apure, porque ya vamos a llevar dos meses y todavía no pasa nada. Y en el este fue bastante revolucionado, la gente se revolucionó mucho y está muy enojada. Soy Melisa Río, hermana de Karen, hace el 16 de julio me separé y no me quisieron tomar la denuncia en traducción. Me mandaron al juzgado para hacer la tenencia por mi hijo y siempre fue un problema con él. El día 8 de julio, el día de mi cumpleaños, me dirigía al área de género de la Municipalidad de Rivadavia y me dijeron que me iban a mandar un link por WhatsApp para hacer la denuncia y nunca me llegó. Y pasó lo que pasó. Que ellos no estaban en domicilio, por lo que me dijo mi mamá, él entró y apuñaló a mi hermana. Y cuando ella abrió la puerta pensando que mi hermana tenía una pesadilla, la apuñaló en el cuello. Yo fui a la justicia y nunca me dieron pelota. Y se pudo haber evitado la muerte de mi hermana. Porque soy mujer, tengo hermanas, tengo tías, hijas y voy a luchar por ellas y por todas. Señor, señora, no sea indiferente, nos matan a las pibas en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, nos matan a las pibas en la cara de la gente.